No, vinieron, vinieron en unas motos lineales y comenzaron a disparar a diestra y siniestra. Una nueva balacera se desató en pleno estado de emergencia en el Callao. Sicarios a bordo de una moto dispararon a matar contra un joven del barrio de Dulanto. Yo venía de comprar chaufa con una amiga, en eso pasamos, un carro de velocidad pasa, y la bala iba para un chico que ya estaba pedido por la zona. Pero fallaron e hirieron a un adolescente y a una madre de familia que transitaban por la zona. Sí, era para él, pero él se escondió en su casa rápido, entonces no le cayó a él y le cayó a mi amiga. Según testigos, el joven a quien iba dirigido este ataque es blanco constante de atentados que se tratarían de ajustes de cuentas. No, hay criaturas acá que juegan, que salen, no podemos ni salir porque esta es la quinta vez que vienen a disparar de esa manera. Sí, varios disparos continuos, casi cinco disparos más o menos. Incluso una de las balas ha impactado en uno de los carros de los vecinos, el cual ha auxiliado a esta señora. La policía detuvo al joven por el que se desatan frecuentes balaceras en la zona. Sus vecinos exigen que, pese a que él fue el objetivo del salvaje ataque, no lo dejen en libertad, pues cuenta con un amplio historial de antecedentes penales. Ya tiene problemas además ese chiquillo ya. Ya tiene problemas. No es la primera vez, es varias veces ya. Ya se le ha comunicado, pero su madre lo apoya y no es injusto. Las dos mujeres que resultaron heridas se recuperan en el Hospital San José.